¿Quién es el director regional, no, provincial de salud? Pues qué vaina yo tengo ese. Tú lo quieres llevar a mayor rango. No, no, no. Es que lo quiero llevar, es que es el que es más activo. No, no, lo que pasa es que el Ministerio de Salud Pública no tiene direcciones regionales. ¿Cómo que no? Pero y Rodríguez. No, eso es del Servicio Nacional de Salud. Ah, ya. El SNS. La Salud Pública se rige por provincia, por eso hay direcciones provinciales de salud. Y entonces el servicio a Rodríguez, director regional del Servicio Nacional de Salud, que le corresponde desde Trascedo hasta Samaná, es una pelita esa. Servicio Nacional de Salud es una cosa, y Salud Pública es otra. Sí, el Servicio Nacional se encarga de la administración hospitalaria. Por eso los hospitales y todas esas cosas le corresponden al Servicio Nacional de Salud. Bien, qué importante. Y ese grueso de empleomanía y todo eso. Es decir, que tú tienes la responsabilidad también mayor. La responsabilidad de nosotros ahora mismo es prácticamente COVID y esas cosas. Entonces, dime cómo anda hoy el COVID, porque vi unos datos ahí de un 24% de ocupación, un 32% en otro sitio. Bueno, pero oye algo, un 24% de ocupación es excelente. Nosotros teníamos mucho que no bajábamos ahí. Y si tú tienes un centro como el de Guisa, que pacientes en sala, nosotros solamente tenemos cuatro. Significa que ese resort está vacío. ¿Cuántos son de sala? ¿Cuántas salas? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos hay en sala? Te voy a decir ahora mismo. Porque la cosa aquí, con respecto a ocupación, está bien baja. Pero han muerto muchas personas del lunes para acá, que me he enterado. Ayer murieron tres o cuatro. No, ayer no murieron. ¿Cómo anda la positividad, doctor, aquí? En cuatro puntos y pico por ciento. Mira, nosotros teníamos ayer 26 camas ocupadas. En Guisa, teníamos 12 camas ocupadas de 12. Cuatro camas ocupadas de 12 camas. Significa ocho camas disponibles. Y en UCI, sí, de nueve camas, teníamos siete camas ocupadas en UCI. En el siglo XXI. Fue mucho. En el siglo XXI, de 16 camas habilitadas, tenemos seis ocupadas. En INEMED, de 28 camas disponibles, cuatro ocupadas. En el materno, de 23 camas disponibles, teníamos 10 camas ocupadas. Y en el nacional, de siete, teníamos dos. O sea, que de 99 camas habilitadas, solamente 26 camas ocupadas. Y miren algo. Hay un brote de COVID. Hay un brote de COVID. Ahora, el COVID es una gripe. Y la gente tiene que entender que... Si usted le dio el COVID, no es verdad que a usted no le va a volver a dar. Por eso nosotros seguimos insistiendo en que tiene que vacunarse. Para que cuando le dé el COVID, le dé de una manera leve. Y a usted no lo tumbe. Porque todo esto es lo que estamos pasados de edad. Si no nos vacunamos, el COVID nos va a dar duro. Luis, ¿y han seguido los puntos de vacunación en los lugares? Los puntos de vacunación siguen de manera normal. Lo que sí vamos a cambiar a partir del lunes es el centro, atención, el centro de toma de pruebas antigénicas y PCR de Guisa. Será movido a un local que tiene salud pública al lado del restaurante El Patio. Va a estar parquecito donde pusieron el avioncito ahí. Ahí mismo. Es en la avenida de los mártires. En la avenida de los mártires, antes de la Policía Nacional. Van a estar, toda la información estará ahí. En la cuchilla ahí con Salomé Obreña. En la cuchilla ahí mismo. Entonces, ¿qué pruebas me hacen ahí a mí? Bueno, ahí le vamos a hacer pruebas PCR. Donde estaba un famoso licor store. Ahí había un famoso licor store llamado Bocato. Ajá. Estaba ahí. Bueno, pero imagínate. Mándale la factura. ¿Qué tú quieres? No, que paguen. No pagan nada. Que paguen. Pero vamos a estar ahí haciendo pruebas PCR, pruebas antigénicas y entregándoles resultados inmediatamente. Por si acaso usted es de las personas que no se ha podido vacunar por una u otra razón y necesita ese formulario para entrar a su oficina o a su trabajo donde sea o al play a donde sea. Dime una cosa. ¿En la prueba PCR la entregan en qué tiempo? La prueba PCR, las que nosotros hacemos, van directamente al Laboratorio Nacional. ¿Y qué tiempo duran? Estaban durando, estaban durando regularmente de dos a tres días. Pero ahora están durando más. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el número de pruebas que se están haciendo por el brote que tenemos y las pruebas están durando de cinco a seis días para llegar. Pero por eso, Franci, se le hace primero una prueba antigénica. Usted tiene sus resultados de su antigénica y si la antigénica te sale positivo, entonces nos aseguramos con una PCR. Luisito, la prueba que se hace para 72 horas, que deben de hacerse 72 horas. No, no, no. Espérate. Una cosa, la prueba se puede hacer en un día. No es que debe hacerse en 72 horas. Se puede hacer en un día si no hay cúmulo de trabajo. Ya. Porque es solamente el Laboratorio Nacional que lo hace. Luisito, hubo una información. Pero si tú tienes Laboratorio Nacional full de trabajo, los resultados van a salir más lentamente. Luisito, hubo una información que circuló ayer en la prensa nacional donde dice que Salud Pública no está contenta con la asistencia a los estadios de béisbol en este torneo de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Entonces, ¿qué decir sobre eso, sobre ese planteamiento que ya ha hecho el Ministerio? Mira, depende de quién juegue. Porque el juego de antes de anoche, yo creo que la cantidad de personas establecidas acá en el estadio es de acuerdo a la cantidad de vacunados que tenga la provincia. Si nosotros de primera a doce aquí tenemos un 68%, significa que un 68% de personas deben entrar al estadio. Y antes de ayer ahí no había un 68%. Había más. No, no, no. No creo. Tú hablas que un 68% es casi un 70% de un estadio. Sí, sí. Eso es mucho. ¿Tú comprendes? Estaba casa llena. Eso es mucho. Y imagínate los bleachers y tú llenas esos bleachers, tienen que llegar hasta la esquina de left y de right. Y entonces, ¿había esa cantidad de personas? No, no, no. Pero sí, sí, se están cumpliendo con medidas en el estadio, se está exigiendo la tarjeta, se tiene higienización, y se le solicita a la persona que lo mejor posible, que se mantenga lo más distanciado posible para evitar un rebrote de nuevo de la enfermedad. Pero lo bueno del caso es que los gigantes están ganando. Eso sí. Eso sí. Están ganando los gigantes. Oye, una cosa, una pregunta. Entonces, Guisa solo quedará como centro de clínica de atención. Sí, solamente Guisa quedará como hospital. Solamente. De COVID. De COVID. Vamos a estar más cerca aquí en el centro de la ciudad. Ah, pero está muy bien, porque mira, mucha gente, incluyéndome a mí, coño, pero coge para allá hacerse la prueba, pero es en el lugar que está cundido de COVID. No, 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 porque esté cundido no, porque tú tienes un paciente ahí ingresado. El paciente está ingresado ahí dentro. Eso no significa que todo el área tenga que tener COVID afuera, poliofrasco. Pero explícalo. Tú eso no entiendes. Yo lo que soy abogado. Eso significa. Y además las muestras se toman fuera. Eso no significa. Pero ahora va a ser mejor. Lo vamos a tener en un lugar más cercano y más cómodo. ¿A partir de qué momento va a funcionar eso? El lunes. Arrancamos el lunes a las 8 de la mañana. Por eso hoy decidimos anunciarlo a toda la elección. Pues deja establecido aquí en prensa para que estén en esa apertura. Sí, ya yo hablé con un genio y me van a poner un cintillito ahí que digan que van a estar haciendo pruebas ahí en Guisa. Y las pruebas son, señores, miren. Está pegado. Señores, miren. Nosotros estamos en unos niveles de corrupción enormes. Bueno. Oigan algo. Se nota. Si usted encuentra una gente, miren esto, que le diga que le venden una prueba. Señores, las pruebas son gratis. Si usted encuentra un inspector de salud pública, que lo han hecho a par de gente, que vaya a su negocio y le diga que usted tiene vencido su permiso sanitario y que le andan cobrando. Dígale que no, que salud pública no le cobra a nadie en efectivo, ni por transferencia ni por depósito. Que en salud pública los impuestos se pagan directamente en el banco. Pero por prueba no se paga. Tampoco. Todo es gratis. En salud pública todo es... Bueno, aquí para viajar hay que pagar. Bueno, pues si tú vas a un centro privado sí, pero en salud pública no. ¿Pero qué la necesitas en un público? ¿Eh? Bueno, entonces tú te haces una antigénica y con esa antigénica allá donde vamos a estar te vamos a dar el resultado del mismo día. Y tú vas a poder viajar. No, pero no, 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 no. No, no, no. ¿En los aeropuertos no están pidiendo PCR? Con una antigénica usted viaja porque los niños míos viajan a cada rato y se van con su antigénica. Yo viajé... Bueno... Este presidente tuyo está más duro, casi pocas veces. Está más duro. Más duro que un pan. Saludos a Luis. Pero lo bueno es que vamos a tener un centro más en el centro de la ciudad y con el acceso más fácil para todas las personas. Que eso viene a viabilizar. Pero miren, no se dejen engañar si van unos impuestos. Capaz de amigos míos lo engañaron. Lo llaman por teléfono. ¿De qué? Lo está llamando el doctor Luis Rosario de Salud Pública. Tiene su permiso vencido. Tiene que pagar ocho mil pesos. Ese soquete fue y le depositó. Eso no tiene madre. A un culano que no sabe quién es el deposito. Bueno, Salud Pública cobra los impuestos directamente en el banco de reservas. Porque eso es algo institucional y con eso no se juega. Bien. Mira, Luis. Entonces, en definitiva, ¿tú sientes que la positividad aquí...? La positividad está alta. Es real. La positividad está alta. Tenemos mucho COVID. Tenemos muchos colegios con COVID. Muchas escuelas con COVID. Muchas oficinas con COVID. En el Palacio de Justicia también COVID. Señores, esto es viral. Cada cuatro meses usted va a tener COVID atacándolo de nuevo. Vacúnese. Mire, si usted está pasadito de libra, vacúnese. Si usted es diabético, vacúnese. Si usted es hipertenso, vacúnese. Si usted tiene algún otro tipo de comorbilidad, vacúnese y con su refuerzo puesto, ¿eh? No se juegue con eso. Todo el que tiene dos y no va puesta. Trate de ponerse su refuerzo. Que solamente tenemos un 15% de la población que se ha puesto el refuerzo. El COVID lo va a agarrar así, chao. Y se lo va a llevar. Todos los medicamentos de alto costo son gratis. Solamente solicítelo por las vías correspondientes y se los regalamos. Todos los medicamentos. Ahora, aguántate Rubio, venezolano. Mira, si usted, si a usted le indican seis rendes civil. Oiga, si a usted le indican seis rendes civil. ¿Cómo se llama? Rendes civil. Rendes civil. Sí, que cuentan aproximadamente doce, quince mil pesos cada ampolla. Y usted puede comprarlo. Cómprelo. Y ayúdenos a que cuando una persona de escasos recursos vaya a buscarlo, nosotros tengamos suficiente también para ello. Sí, eso es importante. Entonces, debemos ayudarnos todos. Si usted tiene la manera también de conseguirlo, ayúdenos ahí. Porque suficiente no tenemos para el país entero que se nos contamine. Entonces, ayudémonos. Que si le indican seis y salud pública solamente le puede dar tres, ayudémonos y compren los otros tres. Ahora, si una persona de pobreza extrema, que nosotros tengamos que hacer todos los esfuerzos disponibles para darle su dosis completa. Entonces, nosotros se la buscamos completa su dosis. Pero vamos a ayudarnos. Que esto es un esfuerzo de todos y una persona más que otra. A veces tiene la posibilidad de comprar su propio medicamento como muchos lo han hecho. Hay muchas personas que han comprado su medicamento y no han tenido la necesidad de ir a salud pública a solicitarlo. Pero vamos a ayudarnos porque a veces se nos termina. Y encontramos una persona de muy bajos recursos que se nos está muriendo. Y entonces no tenemos ni cómo buscarle los recursos para que lo compren, ni tenemos el medicamento. Porque se nos han agotado. Bien, entonces la información principal que nos trajo el director provincial. El centro de Guisa se traslada a partir del lunes. En la salida a Santo Domingo, frente a la policía. Avenida de los Mártires. En la avenida de los Mártires, frente al parquecito donde estaba un licor store. Sí. Al lado de un restaurante que está ahí también. Sí, sí, exacto. Entonces ahí van todos los letreros. El parquecito Alcoiris. Muy bien. Así es que ya ustedes saben, a partir del lunes ya Guisa quedará solo como hospital COVID. Así es que esa es la información. Señor...